El pájaro sastre, linda vecilla parecida a nuestro ruiseñor y que vive en la India y en las islas vecinas de aquel país. Sabe coser perfectamente, pero no cose para hacer su ropa, que no necesita, sino para construir su nido. Busca dos o tres hojas grandes de calabacera o de alguna planta semejante y forma con ella un saco, cosiéndola por los bordes de agujeros con el pico. ¿A qué pájaro nuestro se parece el pájaro sastre al ruiseñor? ¿En qué país vive el pájaro sastre en la India? ¿A qué se dedica un sastre? ¿A qué se dedica un sastre? A coser trajes. ¿Qué es la calabacera? Una planta. Muy bien. ¿Qué cosa el pájaro sastre? Su nido. Muy bien. Ordena estas palabras para formar una frase. Luis tiene un perro que ladra. Muy bien. El elefante salta a la comba. Muy bien. El pájaro vuela por el cielo. Bien. Ordena estas frases. Ordena temporalmente esta secuencia de frases. ¿Verdas primero? La dama una blanca flor. La casa tiene un balcón. El balcón tiene una dama. ¿Cómo será la primera? La casa tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. Perfecto. Vamos a ver. Relaciona cada palabra subrayada con su contrario. ¿Con su contraria? Con su contraria. Estoy agrupando los cromos. ¿Cómo será la contraria? Estoy separando los cromos. Muy bien. El águila agarra un conejo. El águila suelta un conejo. Muy bien. He acertado el premio. He fallado el premio. Muy bien. Copia la frase cambiando las palabras subrayadas por otras con el mismo significado. Esa película me aburre. Esa película cansa. Me cansa. Me cansa. Me cansa. La siguiente. He acabado los ejercicios. He terminado los ejercicios. Muy bien. Mi hermana acaricia al gato. Mi hermana mima al gato. Muy bien. Vamos con esta. Subraya. Subraya en cada fila la palabra que no guarde relación con el resto. Taza, guitarra, trompeta, flauta, tambor. ¿Quitarías? La taza. ¿Por qué? Porque no es un objeto. ¿Es un instrumento? No es un instrumento. Venga. La siguiente. Coche, avión, tren, camión, cierra. ¿Por qué quitarías? Cierra porque no es un transporte. Almojada, sauna, martillo, colchón, manta. ¿Qué quitarías? Martillo. ¿Por qué? Porque no es un objeto para dormir. Venga. La siguiente. Vino, agua, cerveza, tijeras, humo. Tijeras. No se puede ver. Muy bien. Cuadro, estrellas, sol, luna, cometa. ¿Qué quitarías? Cuadro. ¿Por? Porque no es un estrella. Porque no es que, ¿qué son estas cosas? Estrellas, sol, luna, cometa. Pues, cosas de la Tierra. ¿De la Tierra o del...? Del cielo. Del cielo, mejor, hasta lo del cielo. Sí, sí, sí. Carlos.